Patatas bravas, tacos mexicanos o el clásico ceviche peruano. Es parte de la oferta gastronómica que hará las delicias de los 2 millones de visitantes que viajarán a Qatar cuando el balón empiece a rodar en el Mundial 2022. Templos culinarios de España, México y Perú han adaptado sus menús a la realidad de un país en el que no se puede degustar carne de cerdón y bebidas alcohólicas. Ubicado en el Hotel Internacional de Doha, el restaurante La Mar es el embajador de la comida peruana tal y como indica su chef, Frank Ponce. La cocina peruana tiene un poco de todo. Hoy en día es el mix de culturas que tenemos. Tenemos un mix de cultura japonesa que es la Nikkei, china que es la chifa, tenemos italiana que es la bachiche. La gastronomía mediterránea triunfa también con la cocina fusión de Dani García, quien llevó a Doha hace 3 años la marca Vivo. El local de tapas a cargo de Santiago Guerrero seduce al comensal con croquetas de choco y de puchero, tortilla de patatas o brioche de rabo de toro. El cliente local y los clientes vienen porque quieren disfrutar de España. Fusionarlo, toques, la verdad que no hemos querido porque al final queremos representar lo que es la comida española. Conocido como checo, el cocinero Sergio Enrique Peña fusiona el sabor de la cocina mexicana con los productos locales en el restaurante Maya. Utilizamos ingredientes locales o de algún otro país y los adaptamos a la cocina mexicana. O sea, en la cocina mexicana tenemos bases, se puede decir, y si lo comparamos, con cocina india, con cocina asiática. Entonces, es un poco fácil mezclar esos ingredientes para hacer cocina mexicana. Esta explosión de sabores internacionales complementa la oferta de un país en el que el 80% de su población son inmigrantes. Delicias, sabores y aromas para sorprender a los aficionados al fútbol dentro y fuera de campo.